Pues buenas tardes desde España, pero buenos días allá en América, quizá en mediodía también. Pues nuevamente bienvenidos a este estudio que hacemos los lunes sobre la doctrina secreta. En especial estamos tratando el tema ahora del proemio de la doctrina secreta. Vamos a iniciar en esta ocasión la segunda proposición fundamental. Hemos estado tratando de que lleguen los materiales que Nuria les envía y yo envío por otro lado la guía de estudio, las preguntas y las meditaciones de la voz del silencio que espero todos la tengan. De todos modos, si alguno falta, ponga su dirección en el chat y se la podemos enviar o que escriba a la dirección que van a ver para que solicite en caso de que no lo haya recibido. Pues como todos lo saben, estamos presentando, esta es una presentación como estudiante de teosofía, que significa que no estamos dictando cátedra ni somos dogmáticos en el sentido de querer imponer una visión, sino al contrario. Estamos colaborando y compartiendo estas ideas que HPV Blavatsky plasmó en la obra magna que ella escribió, que se llama La doctrina secreta, inspirada por maestros de sabiduría que han permitido que ese legado, el legado de la doctrina oculta de la teosofía, esté todavía vigente y nosotros seamos de alguna forma portadores del mismo para mantenerlo y transmitirlo cuando llegue su momento a las siguientes generaciones. Vamos a empezar con la dedicación que ya conocemos. Te les pido a todos que la vayamos repitiendo. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la invocación que hace la expresidente de la Sociedad Teosófica, la señora Rada Lunier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Finalmente, esta invocación aquí me parece muy bella para tanto iniciar como para terminar. Oh, Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio, como nos quedamos la sesión anterior. De todos modos, aquí está el mensaje, la dirección de email para los que quieran escribir, actividadesvirtualesste.gmail.com, indicando los datos y para solicitar información. Bien, retomamos, lamento el fallo que hubo en la presentación. Estamos hablando de la realidad una en sus aspectos duales. Si ustedes recuerdan este diagrama, La realidad una, este es el logos inmanifestado que emana de la seidad y que está entre el logos inmanifestado y la seidad está el velo de Mula Prakriti, la materia primordial. Esta realidad una tiene dos aspectos, espíritu y materia. También se le puede denominar de luz y oscuridad. Esos dos aspectos son la base de la, vamos a decir, emanación y creación de este universo. De ello depende. Por eso dice acá, sus aspectos duales en el universo condicionado. Más adelante tocaremos ese tema. La siguiente proposición fundamental, esto es una repetición de lo anterior, esta última, esta primera frase. Isaac, no estás compartiendo la pantalla, yo te estoy grabando, pero no. Ah, ya te entiendo por qué no se ve. Ya sé. Si es que no estoy, no he subido, perdona. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Dice, además la doctrina secreta afirma, es la segunda proposición fundamental, la eternidad del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente escenarios de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Yo aquí en este diagrama les pongo el incesante movimiento de universos. Imagínense que cada esfera es un universo que desaparece constantemente en el pralaya y vuelve a surgir el siguiente. Los espacios entre uno y uno son los pralayas. Ese diagrama nosotros, yo lo trasladé de alguna forma como lo que vieron ustedes acá. O sea, cada universo es una esfera esta que tiene un punto, que es el logos han manifestado. Cuando termina este universo, se sumerge en el pralaya. Este es el Mahamantara y aquí es el Mahapralaya. Vuelve otra vez a la oscuridad, a la seidad, para que cuando llegue el momento vuelva a surgir el siguiente universo y así ha sido desde la eternidad al infinito, porque no hay principio infinito en estos universos. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Si a este nivel nosotros tenemos universos que surgen del anterior, casi siempre mejor que el anterior, por lo que decir es que son como la reencarnación del anterior, estamos hablando como es arriba, es abajo, quiere decir que todo lo que hay en este universo, como ejemplo el nuestro, repite de alguna manera lo que ocurre a los niveles sumamente elevados, vamos a decir, viene encascada hasta los niveles humanos y sigue hasta los niveles minerales y ínfimos de la materia. Sabemos que espíritu y materia son lo mismo, solamente que el espíritu es más sutil que la materia, que es también espíritu. Los dos son espíritu, pero vibran a diferentes frecuencias. Y incluso Mahat, la mente, también representa el espíritu en la densidad de la mente universal. O sea, los tres aspectos de la Trinidad famosa de todas las tradiciones religiosas de alguna forma representan esos aspectos de esa energía que ha emanado de este, del Logos en manifestado y por supuesto todo ha salido de la seidad que irradió la materia, vamos a decir, primordial. ¿Qué quiere decir esto? Que como este universo, aquí está el huevo del mundo que se le llama, a nivel macrocósmico, tiene esta estructura, se supone o se considera que nuestra estructura es una réplica de este universo. En otras palabras, somos la gota de agua del mar de la eternidad. Cada uno de nosotros tiene en pequeño, en miniatura, toda la estructura del cosmos en pequeño. Tiene los tres aspectos, tiene Logos en manifestado, el espíritu, la materia y la mente, de la cual han emanado, ¿se acuerdan? Los siete primordiales. después los lipica, a continuación, los manasaputras, los que nos dan la mente. O sea, nosotros somos en pequeñito los que el universo está en macro. En otras palabras, somos, yo me atrevería a decir, como universos en pequeño que en algún momento podríamos ser también universos. Esto aparece siempre, puede parecerle ciencia ficción a algunos de ustedes. Incluso yo alguna ocasión leí una revistita de esas que venden de ficción, como que replicaba parte de la enseñanza oculta. Esta es una enseñanza muy profunda y tratemos de entender. Cada uno de nosotros es un templo que contiene un universo en pequeño. Cuando nosotros cuidamos en nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, cuando cuidamos todos los principios, estamos permitiendo que este universo se desarrolle. No es solamente un traje de carne con ciertas funciones para mantenernos en el plano físico. Es el receptáculo de lo divino, de lo sagrado que habita en nosotros. Y esa es la importancia que tiene el conocer esta, el tener conocimiento de la tradición oculta. ¿Cómo se pone en práctica esto con este conocimiento? Que vamos a cuidar más nuestro cuerpo. No vamos a irnos a los extremos de luz y oscuridad. Vamos a tratar de mantener un equilibrio entre los dos aspectos. Buscando que esté sano, armonioso, alimentándolo con cosas positivas. Como este universo a nivel macro se alimenta, nosotros debemos alimentar nuestros trajes que son, de alguna forma, por decirlo así, receptáculos de futuros universos. Donde ustedes y yo no nos imaginamos lo inconcebible que pueden ser lo que va a ocurrir en estos universos pequeños que somos nosotros. Dice, la eternidad del peregrino, dice, el peregrino es como un abrir y cerrar los ojos de la existencia por sí misma. ¿Quién es el peregrino? La mónada. Las mónadas de ustedes y la mía. La mónada que es la esencia divina que existe en nosotros y que hace ese largo viaje y recuerden que emana de la fuente de la divinidad, desciende por la materia, se sumerge en la materia y vuelve a regresar por la evolución a la divinidad. Pero hemos salido sin conciencia de este cosmos limitado y volvemos con autoconciencia del cosmos. Se puede decir que esa sería una de las posibles respuestas a este tránsito que damos alrededor de esta evolución. Dice, la eternidad del peregrino, nuestro peregrino que está, vamos haciendo este largo viaje de vidas y vidas y vidas, es como un abrir y cerrar de los ojos de la existencia por sí misma. Según dice el libro de Etzian, la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo irregular de las mareas. Imagínense ustedes las mareas, vayan ustedes a una playa y verán cómo están llegando las olas constantemente rompiendo en la arena. Así es, el flujo y reflujo de los universos. Cuando fluye se crea el universo, cuando refluye se recoge el universo nuevamente y vuelve a surgir y vuelve a recogerse. Estas analogías nos ayudan a entendernos un poco más. El peregrino, este es un comentario en el material, es la aclaración 151, es el nombre dado a nuestra mónada, los dos en uno, acuérdense que es Budi o el alma que sostiene lo divino en nosotros durante un ciclo de encarnaciones. Todo este ciclo que hemos estado viviendo ustedes y yo desde hace cientos de encarnaciones, por no irnos más allá, nos va a ir dando a cada uno como a los universos que surgen y se vuelven a sumergir en la oscuridad, nos está dando experiencias. Cada vida es una experiencia muy rica. Nascamos como hombres o mujeres, nos pasen cosas muy graves o tengamos encarnaciones de serenidad y de paz que puede tocarnos por lo que hemos sembrado en las anteriores. Ello contribuye a la riqueza de esta entidad, de este templo. En otras palabras, la parte superior divina contiene toda esa información de las vidas que hemos tenido, los que nos han hecho como somos ahora y nosotros estamos aportando nuestra parte para la siguiente encarnación que nazca aquel ser con muchos de nosotros más la mezcla de otras vidas que se van a conjugar para crear un ser inigualable. Cada universo es así porque de lo macro a lo micro se repite. Es el único principio inmortal y eterno que existe en nosotros. Recuerden que es la divinidad, nuestro Padre en secreto, siendo una porción indivisible del todo integral. El espíritu universal del cual emana y en el cual es absorbida al final del ciclo. Nosotros volveremos, nosotros estamos en algunas de esas series de jerarquía, estamos en los últimos niveles materiales. Cuando termine en este universo todo esto se va a recoger nuevamente hacia la fuente, hacia la trinidad, a los tres logos y todo esto se recogerá nuevamente en el logos y manifestado y volveremos a la Seidad. Todo el universo de acuerdo a la enseñanza oculta. Y ustedes dirán ¿cuánto tiempo estaremos de ese lado? El mismo tiempo que duró el Mahamambantara, el Mahapralaya, o sea, la noche de Brahma, que así se le llama, nos sumergiremos en esa oscuridad durante un inmenso, ahí el tiempo no es como acá, ya se le llama la duración. La duración es algo que no tiene, que podríamos llamarle algo, en los comentarios del 89 a Blavatsky le preguntaban si era lo mismo, decían no, la duración es, el tiempo está en función de la materia y del espacio, ¿no? Eso lo estábamos viendo ayer con un chico que dio una conferencia muy interesante del Vedanta de la Argentina. Bien. Dice, cuando se dice que emana del Espíritu Uno se emplea una expresión tosca e incorrecta por falta de palabras propias. Sí, todo este universo ha emanado del primer Logos y manifestado del Espíritu Uno. si ustedes analizan, nosotros somos en potencia un universo en progreso. Con toda la variedad de dioses, jerarquías, animales, tenemos de todo en nuestra naturaleza y eso ya la moderna psicología, sobre todo la psicología transpersonal, nos habla ya de ello. Ya los gnósticos del siglo I y II de la era cristiana trataban también el tema y Madame Blavats sí tiene un comentario muy interesante a la obra gnóstica, esta famosa obra gnóstica de Valentino, Visti Sofía, que recomendamos. Hay una edición que hacen en Teosofía Company, este grupo que está en Estados Unidos, editan en castellano, en español, esta obra con los comentarios de HPV. HPV sacó varios artículos en el Teosophist de 1880 y tantos y esto lo que hicieron es juntar esos artículos y hacer como un libro. Viene Visti Sofía, o sea, la obra de Valentino con los comentarios de HPV y de verdad, aunque puedan ser al principio un poco complejos, enriquecen mucho y lo recomendamos. Esta segunda aserción de la doctrina secreta, la segunda proposición, es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, o de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Aquí no es muy difícil de ejemplificar la analogía de la ley de la universalidad de esta ley. La ley de periodicidad, la ley de ciclos, o sea, el flujo del mar y el reflujo, el regreso de la, por ejemplo, el flujo y el reflujo de la primavera, verano, otoño, invierno, del día a la noche, de la noche al día. O sea, constantemente se están moviendo estas energías para generar todo lo que nos rodea. Simplemente nosotros hemos fluido del vientre de nuestra madre por la relación con nuestro padre, nos desarrollamos, estamos fluyendo, llegamos a cierta edad, o sea, 35, 40 años, vamos a hablar, 45, hay una cresta que se mantiene, 45, quizás hasta 55, y dependiendo de cada uno empieza que el reflujo, el decaimiento que nos va a llevar a la muerte, de decadencia y crecimiento. La ciencia física ahora, bueno, lo ha tratado desde el siglo anterior que fue escrito la doctrina secreta, pero eso lo pueden ver ustedes en toda la naturaleza. Esta ley de la periodicidad se está repitiendo constantemente. aquí pongo un diagrama que me encontré, me llama la atención porque es muy interesante si se fija, de la expansión del cosmos, del flujo y después cuando se va a volver a contraer en el reflujo. ¿Sí? Puede ayudar a entender un poco lo que quiere decirse. Lo quería dejar para que lo vieran. Ahí dentro de eso está nuestro universo, nuestro sistema, nuestra galaxia. En cambio, lo que se piensa es el postulado que el universo in toto, aquí estamos hablando del plan divino, aquí saqué este pasaje del señor Barborca para comentar esta segunda proposición. Dice que el universo in toto es equivalente a lo que se llama el espacio en la doctrina secreta, como el todo ilimitado, sin fronteras en el que incontables universos tienen su existencia. La misma próxima frase de la proposición muestra que esta interpretación es correcta. Nuestro universo tiene incontables, o sea, todo este el todo ilimitado, todo este gran aparente vacío, pero que es un pleno. Esto es interesante que lo analicemos y me gustaría volver a esto. Todo lo que está aquí alrededor es el espacio de donde surge, donde está. La sociedad está en eso, o sea, todo lo que rodea nuestro universo nos va a parecer un vacío, pero es un pleno. es el famoso, la famosa, ¿cómo le llaman? El mantra, el sutra del diamante, o sea, aparentemente todo está vacío, no existe nada, pero existe todo. Estos aspectos duales, estos aspectos de pleno y vacío a la mente le cuesta un trabajo entenderlos, pero en esta proposición se aclara nuevamente. Dice, en cambio, lo que se piensa es el postulado que el universo total es equivalente a lo que se llama espacio en la doctrina secreta, como el todo ilimitado, sin fronteras, en el que incontables universos tienen su existencia. La misma próxima frase de la proposición muestra que esta interpretación es correcta, porque dice, periódicamente escenario de universos innumerables manifestando y desapareciendo incesantemente, llamado a las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Ya sea que lo estemos viendo como nuestro propio universo, como surgen las galaxias y desaparecen, como universos menores, vamos a llamarlo así, y dentro de esos universos menores los sistemas solares como el nuestro que también desaparecen aunque la galaxia no le haga nada aparentemente, o sea, incesantemente están surgiendo en ese escenario universos innumerables manifestándose y desapareciendo. Ustedes y yo somos un universo manifestándonos y desapareceremos, o sea, todo vuelve a ser como la ley hermética de como es arriba es abajo. Si eso lo llevamos a nuestra vida diaria y lo ponemos en práctica, ¿qué quiere decir? Que todo lo que emprendemos va a tener un principio, una etapa media y después un final, que son las tres, le llaman en la trinidad hindú Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? El generador o creador, el mantenedor y el destructor. Todo lo que hay en este cosmos tiene esos tres aspectos. A veces es de, por ejemplo, la primavera, surge el verano, el otoño y el invierno y está constantemente moviéndose ese ciclo constante alrededor de todos nosotros, nuestra propia vida, todo lo que vemos. Ayer en la charla que estuvo dando este chico, creo que se llama Walter, me llamó la atención el tema de que nuestra mente es la creadora de nuestra estructura. O sea, si nosotros estamos atentos a nuestra mente siempre, estamos prisioneros de ella y asumimos que esta estructura es lo real. ¿Y qué quiere decir eso? Pues al creer que somos reales desde el punto de vista de la identificación con ella, todo lo que esta estructura mental, emocional y energética tiene como percepción y se identifica, tiene existencia. ¿Qué se puede hacer? Dice el Vedanta, este chico tiene muchos estudios en ese campo. Estar sobre la mente. Si estamos más allá de la mente a través de la meditación, del constante de estar en el presente, en el aquí y en el ahora, o sea, en budi, en el alma, dejamos de tener esa relación tan fuerte con la estructura de la personalidad o de la estructura, vamos a decir, más material y vamos elevándonos. Para eso tenemos que hacer ese paso de serenar la mente y de vivir siempre en el presente constantemente. Este punto nos trae mucho al respecto. Voy a abrir el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario, permítanme. A ver, ¿quién quiere hacer alguna preguntita? Parece que está Salomón como siempre. Sí, buenos días, Isaac. Gracias por todo. Oye, Isaac, quiero hacer una pregunta que me inquieta bastante y es, al final de la manifestación, todo regresa al primer logos o al inmanifestado, o sea, que es lo mismo al inmanifestado, pero incluye esto las formas y durante, y cuando regresa a la manifestación, junto con ella, emanan las formas. Mira, normalmente en estos universos, o sea, cuando todo regresa al primer logos, aquí está el segundo logos, espíritu y materia, y el tercero, Mahatla mente, cuando todo regresa al logos inmanifestado, este se sumerge en la seidad, toda la energía vuelve a regresar a ella, porque todo se disuelve en energía, somos energía, las formas son energía que vibra en cierta frecuencia, cuando vuelve a surgir este nuevo universo que volverá a seguir el mismo patrón, es como un nuevo universo que es la reencarnación del anterior universo, para ponerlo en términos muy simples, Salomón, o sea, nuevamente volverá a surgir ese nuevo universo que trae la influencia del anterior como nosotros somos producto de la anterior encarnación, los escándalos de la anterior encarnación están heredados en nosotros, o sea, las tendencias y somos en nuestra estructura casi un 75, 80% de esa anterior encarnación, más otros agregados que faltaron, así un universo de alguna manera se puede explicar qué es, a ver si te lo pude explicar bien, Salomón. No, sí, nada más era mi duda de las formas, pero gracias, Isaac, muchas gracias. A ver, está después, estaba Rosy, perdón, Rosy. Gracias, un abrazo a todos, mira, yo creo que como tú dijiste clarísimo y lo acabas de comentar, como es arriba es abajo, nosotros somos microcosmos y bueno, evolucionamos obviamente a través de las encarnaciones y cambiamos nuestros vehículos constantemente y bueno, esto es desde un átomo a una estrella, el hecho de que los universos surgen y desaparezcan son los mismos exactamente, pero con mayor evolución, obviamente siguen haciendo nuevos y nuevos, pero obviamente todo en un proceso, pero los que ya están muy avanzados desaparecen, van y vienen como una inhalación y una exhalación en Pralaya y Mambantara, son los mismos, pero en evolución, espiritual, a eso es lo que yo lo estoy comparando con nuestras encarnaciones a un nivel más micro, pero exactamente todo se manifiesta a nivel universo y algún día a lo mejor llegaremos a ser nosotros soles de soles de soles y continuaremos en esa evolución divina, ¿verdad? Yo definitivamente así lo percibo y también como se puede decir como una inhalación y una exhalación al desaparecer, o no desaparecer, sino en la absorción porque ese de Pralaya y viene el Mambantara. Si nosotros somos conscientes, Rosy, nuestra naturaleza divina es eterna, no tiene fin, porque si ahorita estamos como humanos haciendo viajes para descansar y volver a encarnar o, y así, cuando llegue el final de la humanidad, de nuestra humanidad, pasaremos a otros niveles de evolución, donde los procesos serán mucho más largos y así hasta el infinito, o sea, no hay límite, porque tampoco el universo es limitado, este macro, este, Mambantara, que tiene un fin, pero las mónadas son eternas, a pesar de que se disuelva el universo, nosotros pasaremos a la noche de Brahma y volveremos a surgir en el siguiente, con otro nivel de evolución, o sea, no hay fin para nuestra naturaleza divina, lo único que cambiamos son de trajes materiales, muchas gracias Rosy. Gracias por tu apoyo y por tu explicación, así es como es abajo es arriba, perfecto, muchísimas gracias. Sí, a ver, José Antonio, después sigue Elsie, después Arturo. Hola, quería preguntarte una cosa que me llama la atención porque yo antes pensaba que las mónadas humanas están vinculadas a este logos planetario, pero parece que Barborca no la va a entender así y que pueden hacer los humanos ahora en otro sistema solar o es una equivocación mía. Bueno, en realidad no me quiero meter por ahí porque sería derivarnos a otros puntos. Vale. El tema de la mónada emana, por supuesto, de la fuente, como todas las mónadas emanaron y tiene una función muy interesante porque en realidad ellas vienen de un largo viaje como nosotros. en realidad nuestra mónada es muy particular porque nuestra estructura está formada por una serie de jerarquías que intervinieron en la formación. Pero yo preferiría dejar el tema de eso que has preguntado para una sesión donde vamos a ver el tema de Fohat que les había dado, que les había dicho y podemos ahí tratar ese tema también. De acuerdo. A ver, Elsie. Entonces, algunas cosas ya no las pregunto porque las has respondido. Entonces, si llegamos a la noche de Brahma y después se manifiesta nuevamente toda esa energía perteneciente al anterior universo también se manifestará al comienzo de cuando comience el día, ¿no? Si nosotros ven la copia del día y la noche. Estamos todo el día trabajando, haciendo nuestra actividad, adquiriendo muchísimas experiencias de diferente tipo, pues viene el cansancio que es más bien exceso de vitalidad, viene la noche, nos vamos a la cama y entramos en otro estado de conciencia. Amanecemos, venimos descansados, en los estados de conciencia sutiles, pues vamos a los planos sutiles, volvemos al otro día y despertamos y empezar es como otro universo. La noche es como la noche de Brahma y el día es como un mamántara o majamambántara si quieres ver. Entonces sería un espacio de reparador para retomar en el punto donde había dejado pero con mucha más energía, como si fuera una nueva vida, ¿no? Pues más que nueva vida venimos un nuevo día. Nuestra vida es, los vehículos es probable pero, uy, es entrar a temas de los átomos de vida y casi nos andamos arrastrando hace mucho tiempo desde que hemos encarnado. En realidad se está renovando constantemente el material de las estructuras. Lo que cambian son las tendencias con las que volvemos y estructuran una nueva personalidad más las obras de dos o tres encarnaciones que no se hayan manifestado completamente se integran con esta y entonces nos hacen un ser sui generis jamás repetible. Por eso cuando venimos somos la combinación de muchísimas experiencias de varias vidas que se han plasmado por ejemplo en mi caso en Isaac que me dan ciertas características gustos especiales prácticas de una cierta manera habilidades que traigo que puede ser muy tontito o más inteligente o menos inteligente que puede ser amoroso o duro todo eso viene con una herencia muy rica y esa herencia fue cultivada no solamente nuestros padres nos dan un porcentaje muy pequeño pero nos dan de la herencia familiar de donde ellos porque nuestros padres nos dan el cuerpo físico y el doble etérico el liga sharira si todo lo demás viene de la anterior encarnación las tendencias que lo vuelven a formar o sea para que se se imaginen que estamos realmente parcialmente formados por la la línea familiar ahora que nos liga a esa línea familiar el karma que traemos si porque es el karma que me unen a esa familia y a esos padres hayan sido lo que hayan sido era lo que yo merecía por las vidas anteriores pero bueno gracias a ver a ti Arturo por favor buen día gracias Arturo de Cuernavaca yo hace un momentito Isaac cuando mencionaste cuarenta cincuenta x años indicabas la decadencia nos lleva a la muerte evidentemente y sabemos que en nuestra sociedad el fenómeno de la muerte pues más bien la humanidad como que le da la espalda como si no fuera a existir y sin embargo es una absoluta realidad yo por aquí me quedo pensando en lo que se refiere a algo que mencionaba el día de ayer el día de ayer lo mencionaban sobre la ley de analogía Martin Leiderman él nos decía que analogía no es identidad entonces yo me quedo pensando uniendo mi pregunta o mejor dicho elaborándola y yo trato de buscar cierta analogía en lo que va a ocurrir en mi pensamiento o en mi sentimiento cuando ya trascienda el eterno peregrino es decir al trascender entro de Bachán y parece ser que lo construyo yo voy construyendo de Bachán en base a mis estudios o a mi preparación ok pues mi pregunta a lo mejor un poco amplia o disparatada no sé ¿cómo será Isaac ¿cómo será nuestro pensamiento? ¿cómo podría yo imaginar mi sentimiento cuando ya estudiere yo en de Bachán esa esa es mi pregunta a ver sí mira entrar a de Bachán solamente entra lo mejor que tú cultivaste de tu mente de tus pensamientos y de tus emociones vamos a llamarlo así y de tu o sea todo aquello sobre todo el de Bachán es como un estado mental todo lo mejor de ti solamente puede entrar ahí lo demás queda en el cama loca o en el plano astral como cascarón esperando tu regreso ¿qué pasa en el de Bachán? primera en el de Bachán no hay ni futuro ni pasado es un eterno presente todo el tiempo pero como estamos en un estado de conciencia pleno de una felicidad infinita que puede durar recuerden que ahí el tiempo es diferente al nuestro ahí puede durar decirles un día en el de Bachán equivale a un año nuestro por acá por decir algo como ejemplo porque la velocidad en que se mueve en el de Bachán las cosas son diferentes nosotros lo vamos a sentir como un día allá pero si volviéramos después de ese día a encarnar aquí habría pasado un año por supuesto si estamos allá un año si imagínense la cantidad de años que habrán pasado en la tierra cuando volvemos ya decía un maestro de sabiduría que son que la vida en el de Bachán es 100 veces más amplia que en nuestros planos materiales para empezar segunda es un eterno presente no hay no hay pasado y no hay futuro no percibe el ego el ego superior no percibe los estados de conciencia que se están moviendo para decir esto es futuro y esto es pasado él está plenamente centrado en un presente que se va agotando lentamente todo ese karma positivo se va agotando y es al infinito una felicidad que no termina mucho de este tema se discutió en las cartas porque tanto Sinet como Hull pero sobre todo Sinet no entendían ese estado ellos pensaban que se iban a aburrir y después tanto ser felices pues no no se van a aburrir ahí uno disfruta de todo aquello que deseó y anheló de forma superior de todo aquello que hizo con todo el corazón de forma superior la gente que amó va a reunirse con ella simbólicamente todo es una formación mental no es que ellos vengan es que estamos creándolo con nuestro material que traemos de la experiencia intensa en una vida entonces para explicártelo te podría decir ahora tiene muchos bemoles el de Bachán ¿sí? o sea y de pronto de pronto todo eso que te vengo escuchando Isaac de pronto termina como si perdiéramos esa esa conciencia del bienestar y como que entramos a un nuevo sueño y es el momento en que nos encarnamos en nuestro nuevo cuerpo mira normalmente vas a empezar dice la doctrina secreta no las cartas de los Mahatmas que cuando estés ahí de repente vas a empezar a recordar tu vida la vida anterior a anhelar esa vida porque realmente solamente en estos planos se puede vivir de una manera determinada empezarás a echar de menos el estar en esa vida que viviste empezarás a recordar escenas es el momento en que se termina el Devachan de ahí diste la enseñanza tú sales de ese estado de conciencia y las tendencias que quedaron en el karma loca kármicas que no se disolvieron se te adhieren que es el karma no muy bueno que no se pudo agotar ni en la vida anterior ni en el karma loca y vuelves a encarnar entrando a través de tu conciencia después de un famoso juicio que es antes o después entras en el vientre de tu madre y vuelves a entrar estoy hablando de un proceso muy rápido sin tantos detalles porque tiene muchos matices en términos generales ahora si tú cultivas mucho hacia el bien hacia la luz o al equilibrio pero sobre todo lo mejor pues te vas a tirar ahí te puedes tirar ahí un siglo de allá que serán miles de años acá por decir algo ¿sí? ¿por qué? porque si uno hace la proporción es un día de aquí un día de allá del Debachán es como un año acá para más o menos ¿eh? no estoy diciendo acá así sea exacto y eso te ayuda a entender que si tú cultivas mucho la compasión el amor la bondad pero sincera porque ahí no hay manera de engañar a nadie entonces hay oportunidad de estar en el Debachán en un largo periodo de eso puedo comentarte porque vienen las cartas de los Maharas muy bien gracias gracias ahora va Emilce y después sigue Clarisa y después sigue Amaya Adriana y Patricia Emilce sí tal vez mi pregunta no es tan buena pero me gustaría saber por ejemplo cuando yo sereno la mente y vivo en el presente el discernimiento lo necesito porque si yo estoy serena es como que actúo a través de la inteligencia suprema no necesito tanto el discernimiento personal mira si tú estás en el presente siempre porque eso no es tan simple o sea constantemente la mente tiende a ir al futuro al pasado se está moviendo pero si tú lo logras a través a través de la meditación la constante concentración en el presente en el ahora tú estás en el estado de la conciencia vamos a decir divina ahora dentro de eso el discernimiento es el preámbulo de la intuición en el presente se van a ocurrir situaciones donde tú vas a tener que tomar una decisión a pesar de estar en el presente discernir ¿qué quiere decir? en lugar de estar estoy en el presente y me enfrento a tener un platillo en mi mesa me ofrecen dos platillos en el presente uno tiene un alimento muy rico en vitaminas y el otro es un gusto no más personal yo tengo que discernir aún en el presente quizá cuando estemos en el presente constantemente lo que aflore sea la intuición ya no necesitaremos tanto discernir sino intuir y será de impacto la intuición no tiene el mecanismo mental de estar comparando la información sino de impacto se presenta la respuesta más o menos gracias gracias a ver este clarisa por favor bueno yo cuando estaba hablando este compañero anteriormente que ha hecho preguntas sobre el periodo de Bachán y has estado explicando de pronto digo bueno el conocimiento el estudio de estos periodos post-mortem requiere un estudio muy profundo bien documentado que se le dé el tiempo pero estamos en cosmogénesis no te va a dar tiempo de poder presentar lo que tenías preparado para hoy no quisiera molestar a nadie pero creo que debemos de mantenernos en el tema del día bueno en eso estoy de acuerdo contigo es un poco mi opinión pero claro Isaac prepara un trabajo aquí con mucha tarea me parece que debemos de respetar eso gracias clarisa por tu observación me parece importante si a veces yo quiero obvio todos queremos dar una satisfacer a las preguntas pero si todas se ubican yo me acuerdo de llante hoskins ella era muy directa si eso es del tema lo voy a responder creo que también rara algo así decía o Kim Diu también o sea vamos a tratar de suscribirnos al tema que estamos hablando estoy de acuerdo contigo gracias a ver Amaya una molestia mira acabo de compartir ahorita un link de una conferencia extraordinaria que dio nuestro hermano Omar de la logia sirio de la vida después de la muerte y viene ahí todo detallado para que nuestro hermano Arturo pueda verlo y bueno pues yo creo que a todos les va a ilustrar muchísimo para pues continuar con esto y no desviarnos pero esa conferencia es magistral y viene todo todos los procesos post-mortem gracias lo comparto gracias Rosy a ver a quien mencioné perdón Amaya yo mi pregunta era también relacionado con el instante presente he creído entender que la propuesta es para salir del pasado y del futuro y de ese movimiento de la mente es intentar hacer siempre un ejercicio de llevarla siempre al presente ¿verdad? al presente al presente primero puede ser básico primero estás por ejemplo estás alimentando tomando un platillo empiezas a decir y estoy saboreando el platillo sintiéndote siendo consciente cómo sientes por dentro cómo te sientes cómo sientes por fuera a las personas que te rodean esa sería la visión básica del presente del mindfulness famoso es mucho más elaborado y vale la pena porque si podemos acostumbrarnos tenemos acceso a algo quizá a lo eterno en un momento porque nadie sabe lo que trae atrás de evolución la madurez que traemos es desconocida porque no nos hemos propuesto autoconocernos y quizá ese estado de conciencia en el presente abra la puerta para aquellas almas ya muy maduras que solamente esperaban eso pero que no le habían puesto atención más o menos ajá pero muchísimas gracias Isaac Adriana por favor oye Isaac siempre yo sé de todo lo que nos has estudiado que todo es mente y que todo es karma entonces así como es abajo es arriba aquí yo veo que Mahak o la mente inicia en el primer logos y si nosotros tenemos karma Mahat tiene karma mira Mahat es el tercer logos no es el primer logos bueno inicia aquí lo pones como que inicia en el primer logos la mente inicia ese es el espíritu esta línea y la materia aquí abajo son los dos elementos del segundo logos y la línea que cierra los dos es el tercer logos o Mahat la mente qué quiere decir la mente la mente es un estado que necesita un vehículo para manifestarse y eso es lo que eso es lo que representan los ají sí los ají que son siete los siete primordiales son seres no son humanos pero son seres que son los receptores de la mente para que ellos lo transmitan a las siguientes jerarquías encascadas hacia abajo las siguientes son los lipika los que los que controlan de alguna manera y armonizan la ley kármica y después la siguiente los manasaputras y los anishvatas los que nos dieron la mente y que entrarán en el universo siguiente en el fenomenal cuando nosotros se cree este universo y así va encascada bajando cada vez y cada vez hacia los niveles más inferiores hasta llegar al ser humano sí pero el ser humano logra inicia su karma en el momento que le dan la mente en el momento que tiene mente él genera su karma ¿no? todos sus pensamientos sus palabras sus acciones mira lo que nos hace ser humanos es la mente el karma viene de la anterior encarnación y la heredamos nosotros como el universo hereda al siguiente universo ese karma del anterior sí, sí pero ¿dónde inicia el karma? cuando se le genera la mente ¿no? cuando la mente entra en nosotros adquirimos la mente ya la hemos traído desde las primeras mónadas desde las primeras encarnaciones de la raza nosotros somos productos de la raza Lemur y de las todas las antiguas razas atlánticas ahí venimos encarnando ajá pero el karma el karma ¿en dónde inicia? ya sé que atrás 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 el karma inicia desde la primera raza que empezó en la tierra sí ok sí es que yo lo yo lo tenía entendido que en el momento que nos dieron la mente es donde iniciaba el karma tú ahorita ya me dices desde la primera raza perfecto eso era todo lo que quería saber gracias tú eres producto no eres de una sola eres el producto de cientos de vidas anteriores a ti bueno bien es que es que la la Adriánita la el karma es una ley intrínseca en el proceso como todas las leyes pero la mente cuenta mucho y claro en la mitad de la tercera se nos da la mente cuenta mucho también bueno pero es una ley manita es una ley lo sé y lo entiendo muy bien eso pero quería yo saber en el cuál es el comienzo más que nada porque aquí nosotros estoy viendo que dice Maja la mente entonces aquí el cosmo si tiene mente que es y es el producto de todo lo demás entonces cuando dicen imagínate el cosmo es como un ser inmenso como los cabalistas lo hacen si es un ser inmenso y dentro de ese ser estamos todos nosotros él adquiere la mente todos vamos a tener la mente dentro de él él tiene un karma del universo anterior ese karma lo tiene él y lo va a heredar a todos los seres que viven dentro de él como ustedes y yo heredamos nuestro karma que hemos recibido en esta encarnación a toda la vida una que está en nosotros no lo acabas de decir lo que quería entonces nuestro cosmo hereda el karma de otro cosmo ya eso es lo que quería saber gracias bien a ver Patricia antes y después Clarissa otra vez una pregunta si después de esta evolución obviamente nosotros estamos en Devacham si ahí en el Devacham como usted lo menciona tenemos todo lo suficiente y nos sentimos a gusto dentro del Devacham ¿por qué el ser humano vuelve a reencarnar? mi pregunta es por evolución y por la ley de necesidad ¿cuál es el propósito de volver a regresar sabiendo que pues estoy en un lugar confortable del Devacham ¿no? es que mira el detalle para entender todo este proceso como dijo por ahí Rosy creo es todo un proceso que se va a dar nosotros cuando entramos después de morir llevamos cargas tanto oscuras como de luz ¿sí? de oscuridad y de luz la luz es lo mejor que hicimos en nuestra vida y la oscuridad son las los actos oscuros que llevamos a cabo entonces esos actos oscuros se tienden a agotar en el cama loca en el plano astral pero después viene la segunda muerte y después de la segunda muerte entramos al Devacham pero nuestra monada tiene un largo largo periodo de evolución necesitan cientos de vidas para poder alcanzar un nivel de equilibrio y de armonía suficiente para empezar a integrarse con los planos superiores con los principios superiores espirituales volvemos porque hay karma pendiente nunca se agota porque cada vez que venimos se agota algo pero le seguimos echando ¿sí? es imposible si no somos conscientes del mal que estamos dañando o de los excesos de bien porque el mal en exceso desequilibra bien Carissa bueno pues siguiendo con el tema del Devacham lo que da origen al Devacham es limitado ni siquiera todos los seres humanos tienen el mismo periodo de Devacham ni la misma intensidad porque es el resultado de aquello que antes se ha explicado muy bien Isa que lo hemos generado nosotros y cada uno de nosotros ha generado las causas para tener un tipo de Devacham pero se termina se agota porque tiene principio tiene una duración determinada y se termina y entonces hemos de salir de Devacham sí o sí cuando se ha agotado el periodo que cada uno de nosotros haya generado durante la vida bueno lo que yo iba a comentar cuando he levantado la mano era sobre el aspecto volviendo a cosmogénesis de esos tres logos que en el diagrama por necesidad de los diagramas nos hemos de limitar a una superficie de dos dimensiones Isaac ha estructurado un diagrama para explicar cómo es esa proyección pero los tres logos esa trinidad son tres y uno y no están nunca separados uno actúe en un determinado ámbito de lo que es su tarea en el universo que se está empezando a manifestar no significa que esté separado de sí mismo son tres y uno esta es una cuestión muy abstracta evidentemente pero cuando hablamos de Mahatla mente hablamos de un aspecto universal universal y nuestra mente es un pequeño rayo reflejo de esa mente universal somos de la misma naturaleza que aquello que dio origen al universo manifestado hay que meditar acerca de estas cuestiones gracias gracias Clarisa a ver la última pregunta el IPAT que está por ahí con la mano bueno empezamos está en silencio volvemos vuelvo a silenciar este Nuria vale dice este proceso de manifestación y desaparición de universos tipifica la acción de la gran ley la razón para su aparición y desaparición no está incluida en la proposición pero se da más adelante como sigue dice la doctrina secreta estamos hablando de la segunda proposición la doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas lo mismo mundos que átomos y este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable lo que acabamos de decir esto viene en el plan divino de Barborka o sea todo lo que se está desenvolviendo no tiene ni principio ni tiene fin no solamente en este universo en este Mahamantara sino cuando entremos al venga al Mahapralaya y nos sumerjamos en la noche de Brahma eso seguirá ahí no sabemos en qué estado ni cómo está porque hacia ahí al menos no hay conocimiento la mente no funciona en esos estados y cuando volvamos volveremos otra vez como como mónadas a encarnar a un nivel mejor que el anterior si realmente hemos cultivado ese proceso como cada vida vamos mejorando en teoría porque también tenemos el crecimiento de vidas a vidas es interesante repito la esta ley la doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas dentro de este cosmos lo mismo mundos que átomos o sea nuestro planeta está desenvolviéndose está en progreso pero el planeta la naturaleza los humanos los animales las plantas las rocas todo se está moviendo porque todo en esencia es energía divina si a ver si pescamos es la trinidad manifestada son mónadas que están inmersas y que a la larga los animales se convertirán en humanos las plantas pasarán a ser animales y después animales humanos las rocas irán también haciendo el mismo viaje porque todo está vivo todo es vida una si podemos entender eso nos habremos dado el paso más importante en nuestra vida de darnos cuenta que hay que respetarlo todo porque todo representa la vida una que está en mí y está en todo manifestándose en diferentes grados de evolución por supuesto sin embargo antes de que esta tierra entrara en existencia había un globo previo que a su vez era la reencarnación de un globo anterior y antes de que ese globo y antes antes que ese un globo antecedente y así sin cesar entendiéndose innumerablemente bajo la condición de ese desenvolvimiento evolutivo nuestro planeta es producto de un planeta de una tierra anterior y a su vez de otra y de otra y de otra hasta llegar a lo que estamos ahora porque todo sigue la misma ley progresiva de desenvolvimiento dice abajo así mismo podemos imaginar un creciente progreso evolutivo para este mundo extendiéndose más y más alto infinitamente más allá del campo de nuestra imaginación en cuanto a la altura alcanzable de la evolución en el luz en el sendero Mabel Collins dice el futuro del ser humano es inconcebible no tenemos ni idea lo que representa nuestro futuro y no me refiero al traje sino a la conciencia divina que está en nosotros que es la realización un estado de fusión de la estructura personal de la personalidad con la parte superior vamos a llamarlo así en forma muy simple que quiere decir que la siguiente encarnación yo seré recordaré quién soy en esta y así si mi progreso sigue se extiende al infinitum si yo tengo las condiciones y cualidades y soy necesario para la evolución puedo vivir y eso se sabe muy bien que el ser humano las almas superiores han venido constantemente a veces vienen solamente temporalmente a hacer un trabajo y después se retiran y volverán otra vez y son las mismas que originalmente adquirieron la autoconciencia en una vida ustedes y yo tenemos esa posibilidad si queremos hacer un trabajo profundo pero casi siempre debe estar dirigido a ayudar a toda la humanidad ayudar a disminuir el dolor y el sufrimiento y hacer más noble a esta humanidad está ligado a ello obvio hay varias vías de desarrollo no es la única pero todas están ligadas a nuestros hermanos por lo menos la enseñanza teosófica nos liga a esa pauta casi siempre a los de salvadores no a salvadores a los de bodizados y pueden ser entendidas como enseña la voz del silencio es una línea de entrega y sacrificio muy difícil por los demás no es la única está el aratado que quiere decir que entran al nirvana las almas y ahí se quedan a descansar hasta el final del mamantara por supuesto o sea hay varias vías pero la vía más importante es la de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás para que sean mejores seres humanos estamos cooperando con la vida una la seidad que está en todos nosotros de manera similar al igual que hay una cadena de mundos en el sentido de una serie de mundos cada uno siendo el efecto resultante de un mundo previo y permaneciendo como una causa para su sucesor o sea el mundo anterior es causa para el siguiente mundo como la encarnación anterior que yo tuve me dio la oportunidad de venir a esta así hay una serie de apariciones para el hombre en la tierra o sea nosotros aparecemos constantemente con diferentes personalidades pero la esencia es la misma siendo cada manifestación la resultante de un ciclo de vida anterior siendo la vida presente la causa para una existencia subsiguiente o sea yo soy el resultado de la causa de la causa de la vida anterior del ciclo anterior de la personalidad anterior a mí pero yo estoy siendo la causa de la siguiente personalidad o sea la estructura personal si se sabe cultivar y si se hace más noble aunque no lleguemos a la iluminación vamos a aportar muchísimo a la siguiente encarnación porque va a ser más noble y mejor a pesar de que haya otra mezcla de cosas en ella que hayan quedado pendientes de otras vidas podemos hablar de cientos de vidas quizás hasta miles en algunos casos como parte de ese bagaje los maestros de sabiduría dicen que se interesa siempre en las almas maduras y una alma madura ha venido muchísimas veces y ha encarnado y no siempre hemos sido personas de amas de la caridad como dice alguien hemos venido a veces como asesinos violadores hemos hecho de todo pero nos hemos redimido hemos aprendido después estar en la oscuridad y hemos salido hacia la luz para ayudar también y equilibrar todos traemos ese bagaje obvio los niveles de madurez varían porque hay almas que entraron posteriormente algunas entraron en la época lemur otras en la época atlante entonces son más jóvenes las que entraron en la época atlante tienen menos encarnaciones y es ahí donde nosotros tenemos que ayudar a todos mutuamente si somos muy jóvenes tenemos que aceptar el conocimiento que nos puedan dar la enseñanza oculta la enseñanza que HPV el legado que nos dio es un gran trampolín para hacer transformaciones y llegar no solamente a ser mejores seres humanos sino ayudar a otros a que lo sean esa es la invitación por lo tanto la frase de la segunda proposición fundamental la eternidad del universo en toto como planos sin límites puede traducirse el espacio eterno tanto como la conciencia pueda concebir de él sin límites de dirección o tiempo existe o tiempo existe existe sin cesación o sea el espacio o sea esta galaxia que ven ustedes acá vamos a hablar que es la Vía Láctea ¿en qué está contenida? en un espacio ese espacio esté la galaxia o no no le afecta entonces ese es el espacio que contiene ¿se acuerdan que pusimos el ejemplo la vez pasada del vacío lo interesante del vacío de un vaso lo que utilizamos es el vacío del vaso este cosmos está siendo esta seidad es el vacío entre oía donde está contenido el universo pero el universo y ella el universo emana de la seidad y eso es lo más impactante en toda esta en toda existencia incontables universos aparecen y desaparecen continuamente vemos por la astronomía que hay fusión de galaxias millones de galaxias en este universo algunas no las podemos percibir o sea y todo está lleno de vida no piensen que nomás estamos aquí en el planeta tierra no soy ufólogo pero les puedo decir por el sentido de la enseñanza oculta que la vida se manifiesta en muchísimas formas no forzosamente como nosotros somos por supuesto siempre habrá conciencia a veces habrá formas que nos parecerán horrendas pero hay conciencia y quiere decir que la conciencia se está desarrollando como vamos de tiempo dice aquí en el plan divino la proposición continúa refiriéndose al hombre indicando cuán frecuente es el caso de la doctrina secreta en que se usan los símbolos que un símbolo puede representar ya sea el macrocosmos como el microcosmos el universo o el hombre que es lo que somos somos un pequeño universo y que algún día desenvolveremos ese universo y nos convertiremos vamos a decir en un morador del umbral sería así en el gran sacrificio como se llama también no tanto el morador del umbral conocido en el sino el vigilante perdón correjo vigilante silencioso que preside el cosmos perdónenme me equivoqué porque estamos hablando de cosas muy diferentes el vigilante silencioso es el ser más elevado de nuestro universo que observa este universo y lo ayuda a que se desarrolle gracias a él nosotros tenemos existencia ahora hagan esta imagina imaginen esto usen su imaginación imagínense que ese vigilante silencioso fue antes un ser humano como nosotros en un universo inmensamente lejano que desapareció ya en un en un mahamanbantara increíblemente lejano y ahí él era un ser humano y todo la vida una que tenía dentro de él las células los seres que habitan dentro de él de nosotros se convirtieron en ese universo en este nuestro universo en todo lo que somos nosotros somos habitantes de un ser divino que en otra en otro en un otro mahamanbantara increíblemente lejano fue un humano como nosotros esta idea es increíble pero también nos da perspectivas increíbles porque si nosotros ayudamos a que esta estructura sea mejor más noble más equilibrada ayudaremos a que todos los seres que están en nosotros cuando sean humanos hay un concepto budista que me gusta mucho cuando uno está dedicando los alimentos dice y le dedico los alimentos a los 21.000 seres que habitan este templo para cuando sean humanos yo les enseñe el Dharma esto vale la pena que lo meditemos dice a continuación esto es así porque el hombre está indisolublemente unido con el universo al mismo tiempo se atrae la atención al hecho que la misma ley divina se aplica igualmente al universo tal como al hombre la ley divina es aplicable a nivel macro y a nivel micro y eso lo deberíamos tener como una pauta muy importante y vamos a ver por la hora vamos como vamos seis y media siete y media si ya vamos con esta terminamos en esta sesión se da la frase en el lenguaje místico del libro de Tzian la eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas imagínense que esa seidad imagínense como si fuera un ser que no lo es pestañea y se crea un universo o desaparece un universo abre los ojos y se crea se forma emana cierra los ojos y desaparece es una analogía un poco especial para que podamos entenderla la eternidad del peregrino nuestra mónada es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma nuestra eternidad aparentemente inmensa no es nada en relación a la existencia misma la seidad somos insignificantes en el tiempo espacio ustedes han analizado por ejemplo cuánto vive una hormiga yo creo que ha de vivir unos días la vida de una hormiga por poner un ejemplo es corta pero para la hormiga ese tiempo es tanto como el nuestro en proporción como nosotros en proporción tenemos un tiempo en relación a las jerarquías divinas o a los dioses no podemos tener la concepción clara de cómo entender esos periodos por eso dice la eternidad del peregrino nuestra eternidad es inmensa nadie sabe a qué grado estamos inmersos en lo divino en lo sagrado siempre buscamos afuera cuando deberíamos empezar a buscar adentro nos perdemos en el mundo porque los placeres los gustos los disfrutes yo no digo que no lo hagamos pero no hay equilibrio entre la búsqueda afuera y la búsqueda adentro y ahí debemos hacer una búsqueda más equilibrada es una recomendación no vamos a negar que mucho del trabajo que hacemos para ayudar a otras personas se hace hacia afuera pero hay que prepararnos para estar mejor adentro y poder dar más afuera esa sería la recomendación y quiero ya abrir aquí para finalizar a las preguntas que quiera hacer ya la última parte déjenme aquí abrir a ver las si hay preguntas aclaraciones aportaciones está en mil c con c si yo una vez sentí cuando mi mamá me decía de la reencarnación yo creo que ya lo conté y era muy chiquita sentí un cansancio inmenso de decir esto es infinito es como que ir y volver ir y volver y era muy chiquita pero a mí me quedó en la cabeza ahora ya grande siento la misma sensación pero yo tengo que salir de esta situación yo tengo que evolucionar entonces ¿cómo puedo cambiar mi o sea saltar el escalón para que esto no me dé no me abrume no me dé un pesar y y me puede evolucionar pueda ver no sé cómo explicarlo a ver vuélvemelo a decir me produce mucho agobio el esto de la vida de ir y volver ir y volver volver a reencarnar y volver y lo sentí desde que era muy chica ahora que soy grande y que estoy estudiando esto siento el el mismo sentimiento esa misma sensación cómo qué debo hacer o cómo puedo saltar el escalón no no pasarlo pero quiero a ver evolucionar que mi cabeza evolucione y y decir bueno es la vida pero no con resignación sino viendo una evolución sería como decir bueno tal vez lo estoy haciendo a este camino para evolucionar y después alguna vez pasar a otro a otro mundo no sé cómo imaginármelo yo entiendo tu pregunta como diciéndome que estás como cansada de estar volviendo en cada encarnación ¿es así? claro eso 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 pero mira eso lo sentí cuando era chica pero ahora que estoy que tengo más uso de razón y estoy estudiando necesito ver un que me tiren una piolita para para superarme digamos mira la ley de los ciclos la tercera proposición fundamental va a decir mucho de ello pero no hay manera hay vidas en las que estamos intensamente inmersos y trabajando mucho y a veces volvemos y a veces la carga se nos puede hacer mayor porque estamos sintiendo nuevamente que tenemos que hemos debemos de volver y empezar a ver un trabajo difícil lo quiero decirte es esto si tú quieres superar estos periodos de encarnación te debes liberar del karma no hay otra que es la forma de salir de esta rueda de nacimientos y muertes que a qué nos lleva eso a las vías que hemos comentado que es la liberación pero la liberación te abre varias con posibilidades en varios campos qué vamos a hacer nosotros si queremos para empezar también tu siguiente encarnación no va a ser de Emilce o sea Emilce dejará de ser y nacerás a lo mejor como hombre con otras condiciones porque tú lo que has aportado más otros complementos te hacen diferente ya no te acordarás ni te sentirás tan incómoda en esta vida como en esta vida podría ser o sea el tema es un tema que tendríamos que analizarlo desde varios enfoques en realidad el ciclo de reencarnación es parte del ciclo de la vida si tú lo ves en la naturaleza está inmerso el día en la noche la naturaleza los periodos del año primavera verano los ciclos de la luna los movimientos de todo están inmersos en esos ciclos de venida y de regreso de retorno de diástole y sístole como el corazón lanza la sangre la recoge la lanza la recoge y estamos haciendo todo está repitiendo lo mismo si entendemos eso podemos darnos cuenta que nosotros no somos la excepción estamos inmersos en eso en esa ley y esa ley nos habla de que tenemos que seguir en esa pauta viniendo pero cada vez que vengas con más sabiduría con más libertad más limpieza o sea más pura más libre tendrás más acceso a decir bueno voy a quedarme más allá y no venir de inmediato por decir algo te vas a hacer dueña de tu propio proceso porque lo que nos obliga a volver es la ley cárnica y eso es indeterminado a ti a ver está Salomón después sigue Emilce después sigue Carmen sí gracias Isaac oye este mira quiero saber si un manvántara o maja manvántara depende porque hay varios manvántaras pero digamos en un maja manvántara todo regresará al primer logos cuando ya se acabe el manvántara por supuesto así por ejemplo todas las galaxias del universo los sistemas solares los planetas los que habitamos en los planetas o sea todas las mónadas nos recluiremos nuevamente en el primer logos luego regresaremos nuevamente ahora el regreso el regreso es de acuerdo a cómo nos encontrábamos antes de ser antes de regresar al primer logos de esa manera nuevamente este adquiriremos la situación en que nos quedamos en ese momento del cierre del manvántara o mi pregunta más mejor es todo se prepara para cuando el cierre del manvántara de tal manera que haya una perfección digamos mayor para que para ser recluidos para ser regresados o cómo sería bueno la opinión a mí me gustaría que aquí contestara o si alguien quiere dar su opinión sea Emilce o Carmen a esta pregunta de Salomón para compartir o Clarisa si quiere aportar bueno lo que estás preguntando es parte del estudio que vendrá a continuación cuando entremos en materia de las estancias de Xi'an después de después del proemio y es muy interesante pero a ver cuando hablamos del primer logo segundo logos y tercer logos y luego los siete espíritus todas las llamas etcétera todo esto son jerarquías incluidos los tres logos esa trinidad esos también son absorbidos cuando finaliza el Mahamanvántara y lo que queda es el espacio todo queda ahí en disolución pero en disolución no quiere decir que se pierde nada porque al siguiente Mahamanvántara lo que estaba ahí en disolución se pone en marcha para generar el nuevo Mahamanvántara cuando has pronunciado si un Mahamanvántara más grande más pequeño si hablamos del Mahamanvántara la totalidad de lo que hay actualmente en el espacio infinito es complejo ¿verdad? sí pero es válido que así se lo comentes a Salomón se requiere que nos acostumbremos o lo intentemos y llegaremos a poderlo hacer eso tiene garantías porque otros lo han hecho antes que nosotros y somos de la misma naturaleza a pensar de forma más abstracta en ese espacio infinito sí ahí es recomendable la meditación de HPV ¿te acuerdas de la meditación? exacto contenedor de todo lo que hay ahora manifestado que será reabsorbido nuevamente y estará en ese periodo que denominamos Pralaya permanece en espacio que también más adelante veremos en el proemio como lo cita que permanece sí son cuestiones interesantes pero a ver con el permiso de Isaac es que nos estamos adelantando a lo que va a venir después en su preparación del curso de su trabajo el trabajo de Isaac ¿verdad? no tengamos no tengamos prisa porque con las prisas a veces nos atropellamos muy bien de acuerdo de acuerdo gracias gracias Clarisa gracias a vosotros por favor con ese gracias Clarisa sí un poco es un poco una reflexión sobre lo que preguntó Mitokasha con C me preguntaba si el ego superior o sea el alma budi y manas pudiera sentir cansancio y me preguntaba si hasta qué punto el cansancio está generado por una imagen mental o sea esta idea de tener que vivir y vivir mucho ir y volver o sea como que no es sólo el espacio de una vida sino el espacio de muchas vidas si el concepto como mental es el que causa cansancio y esto no porque el ego con mayúscula mora en los mundos sin forma yo no sé si me parece que la la vivencia del ego con mayúscula es una idea no lo sé es una pregunta me parecería que tiene que ser más de un estado de paz de un estado como lo que uno alcanza a vislumbrar cuando hace una meditación un poquito más profunda ¿no? Sí sí así es lo que pasa es que Emilce Concelo ve desde el punto de vista de personalidad y ahí pues obvio hay estados cambiantes de la conciencia de agradable desagradable aburrido bonito feo y ahí es donde se genera ese cansancio ¿no? de estar repitiendo esos procesos pero desde el punto de vista superior no es así no hay aburrimiento no hay cansancio al contrario es la oportunidad que tenemos para crecer pues muy bien Emilce o le voy a dar la palabra a María Carmen y después a Isabel Sí más que nada era para dar un poquito la respuesta a Emilce y que obviamente como tú le has respondido si es una cuestión más bien eso del cansancio y todo eso es una cuestión psicológica puede ser transitoria o no dependiendo de dónde ponemos nuestra mente y hacia dónde enfocamos nuestros proyectos de vida porque en realidad vamos a ver la encarnación para todos para todos los seres humanos y para todo lo que hay en el universo es una oportunidad para avanzar hacia nuevamente la integración hacia nuestro ser esencial entonces esto es una labor y un trabajo mental de hacer un proyecto de vida y decir a mí lo que me interesa es seguir avanzando y tomar las experiencias como como si estuviéramos en un aula de aprendizaje entonces sacar todo lo bueno de todo lo malo que nos rodea y sacar una lección entonces estamos enfrentando la vida de forma creativa y activa y digamos somos co-creadores con todo el universo que nos rodea no somos ni un lastre ni una carga ni nada somos un engranaje más somos una pieza más en este universo creado y yo creo que esta visión pues puede cambiar el digamos ese cansancio psicológico que también se puede deber a otras causas a otros motivos y que no solamente es con respecto a la vida espiritual sino es también con respecto a la vida cotidiana cómo nos movemos qué interés ponemos en las cosas que nos rodean si tenemos una rutina romper esas rutinas etcétera hay muchas formas de poder enfrentar esto como una oportunidad de nuestra alma porque nuestra alma fue la que pidió encarnar no tenemos que olvidarnos de esto hay una voluntad de nuestro ser superior de encarnar para justamente en esta situación que nos ha tocado vivir ahora en toda esta pandemia estamos aprendiendo muchísimo pero también tenemos que tener una actitud abierta y receptiva hacia el mundo que nos rodea nada más Isaac perdón siempre 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 me siempre siempre me siempre me aportación a ver Gilberto por favor y después Emilce otra vez con C ok muchas gracias pensando en las preguntas que se han hecho tanto de Salomón como la inquietud que manifestó Emilce con S acerca de su preocupación de la reencarnación me parece que es apropiado en este momento citar a Joy Mills en una una frase que a mí me causó mucho impacto que la reí recientemente donde ella dice que el largo se hace la pregunta si el largo camino la larga lucha que lleva el alma individual para lograr la perfección contribuye en algo a mejorar esa perfección y ella dice la respuesta es un rotundo sí con ello está diciendo que tenemos una larga lucha para perfeccionarnos y que a su vez esa perfección nuestra contribuye a esa misma perfección a qué se refiere a que el universo precisamente está perfeccionándose como un todo en cada nuevo Mambantra va a haber un universo mucho mejor y mucho mejor y esto no nos dice nada más que nosotros nos estamos mejorando porque realmente somos el universo también y eso nos establece una moral de comportamiento y eso nos establece a su vez tener que seguir soportando las reencarnaciones aunque no nos guste pero es necesario que eso era lo que quería decir muy bien Gilberto has dado el clavo para dar una parte de la respuesta también gracias a ver otra vez si Milce con C bueno yo agradeciéndole porque justo mientras me estaban diciendo todo eso mi tocalla a Carmencita le agradezco porque siempre me da en el ojo así y realmente desde chica yo tuve que decir el tirón de oreja pensá lo que estás haciendo para no volver a cometer los errores y ahora gracias a ustedes recién lo vi porque es esa sensación es el hacerte cargo de la situación de lo que estás haciendo para poder progresar muchísimas gracias quisiera yo que termináramos voy a dejar de compartir Nuria ya no está bueno vamos a terminar con la invocación les parece la invocación a Diana y Besa voy a cerrar el micrófono y para que todos este lo podamos hacer y en voz alta si quiere y repitamos después las frases cerramos unos instantes nuestros ojos y tomamos en cuenta el significado de esta invocación oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos o no 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 Gracias.